En el mundo de los negocios todo es posible y eventualmente usted puede verse afectado por muchas situaciones y una persona propietaria de un negocio se ve en la obligación de cerrar las puertas de su empresa o de su negocio. Pero este no es el único dolor de cabeza, sino que muchos también desconocen cómo hacerlo desde la perspectiva de los impuestos. Por eso en este video le indicaré los pasos a seguir para cerrar su negocio. Suscríbase al canal, esté atento y dele un me gusta a este video. Bienvenidos. Cerrar un negocio es una triste posibilidad cuando nos proponemos a emprender algo propio y sabemos que puede ser una tarea difícil y desafiante. Por este motivo, el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, tiene una guía que usted debe seguir cuando quiere cerrar un negocio desde la perspectiva de los impuestos federales. Independientemente del tipo del negocio y la información, para ayudar a cuidar a sus empleados, sin importar que sea una empresa de cuenta propia, una asociación o una corporación. La información que hoy le presento le ayudará a comprender qué debe usted presentar para evitar ser multado. Cómo informar los ingresos que recibe y los gastos en los que incurrirá antes del cierre de su negocio. Recuerde, verificar sus responsabilidades estatales al cerrar una empresa. Iniciamos con las personas a seguir para cerrar su negocio. Número 1. Presente una declaración final de los formularios relacionados. Es así. Usted debe presentar una declaración final para el año en el que cierre su negocio. El tipo de declaración que presente y los formularios relacionados que necesite dependerán del tipo de negocio que usted tenga. Una sociedad de responsabilidad limitada, LLC, es una empresa organizada según la ley estatal. Una LLC puede clasificarse a los efectos del impuesto sobre el ingreso federal como una asociación, una corporación o una entidad descartada como separada de su propietario. Entonces, repasemos un poco los conceptos básicos. Un propietario único es alguien que es dueño de un negocio no incorporado y es de cuenta propia. Una asociación o sociedad colectiva es una relación entre dos o más socios para hacer negocio o comercios. Una corporación o sociedad anónima es una entidad tributaria separada con al menos un accionista. Y esto incluye a las corporaciones S. En el caso de esta última, si usted quisiera disolver o liquidar una corporación o una cooperativa de agricultores, debe presentar el formulario 966, disolución o liquidación corporativa. Dos, cuide a sus empleados. Si usted tiene uno o más empleados, debe pagarles el salario final y la compensación adeudada. También debe realizar depósitos finales de impuestos federales y declarar los impuestos sobre la nómina. Si no tiene ni deposita los ingresos de los empleados, los impuestos del Seguro Social y Medicare, es posible que se le aplique una multa para recuperación del fondo fiduciario, el Trust Fund. Entonces, para declarar los impuestos sobre la nómina, es posible que deba presentar los siguientes formularios. El formulario 941, declaración de impuestos federales trimestrales del empleador o formulario 944, declaración federal anual de impuestos del patrono o empleador para el trimestre en el que realiza los pagos finales del salario. En estos, deberá marcar la casilla para decirle a la IADS que su negocio ha cerrado e ingrese la fecha en el que se pagaron los salarios finales en la línea 17 del formulario 941 o en la línea 14 del formulario 944. Adjunte una declaración a su informe de impuestos que muestre el nombre de la persona que lleva los registros de nómina y la dirección donde se guardan estos registros. El formulario 940, declaración de impuestos federales anual por desempleo FUTA, Federal Unemployment Tax, del empleador correspondiente al año calendario en el que pagó el salario final. En este, marque la casilla en la sección Type of Return o tipo de declaración para mostrar que el formulario es el último. También debe proveer un formulario W-2, declaración de salarios e impuestos para cada uno de los empleados para el año calendario en el que paga su salario final. Debe entregar los formularios W-2 a sus empleados antes de la fecha de vencimiento de su formulario, el 31 de enero. La 941 o formulario 944 deben ser los finales. Por lo general debe proveer copias B, C y 2 a los empleados. Usted presenta el formulario W-3, transmisión de declaraciones de impuestos e impuestos para transmitir la copia A al Seguro Social. Si sus empleados reciben propinas debe presentar el formulario 8027, declaración de información anual del empleador sobre ingresos por propinas y propinas asignadas para informar el ingreso final de propinas y las propinas asignadas. No olvide suscribirse a este canal, darle un me gusta a este video y comparta. Sepa usted que hay muchas personas que cierran negocios. Además, los planes de pensión o beneficios si usted proporciona una pensión o plan de beneficios para sus empleados. Consulte cómo cancelar un plan de jubilación si proporciona cuentas de ahorro para la salud o programas similares para sus empleados. Consulte acerca de la publicación 969, cuentas de ahorro para la salud y otros planes de salud con impuestos favorables. 3. Pague los impuestos que adeuda. Usted debe verificar con la página del IRS cómo pagar sus impuestos, el EFTPS. Ahí podrá conocer las formas de pagar los impuestos que adeuda. Le adjuntaré en el enlace aquí, en la descripción del video, para que usted pueda consultarlo. 4. Informe los pagos a los trabajadores subcontratados. Si ha pagado a alguien, a un subcontratista, al menos 600 dólares por servicios, incluidas piezas y materiales durante el año calendario en el que cierra su negocio. Debe informar estos pagos. Use el formulario 1099 NEC, Non Employment Compensation, compensación para no empleados. También use el formulario 1096, Resumen Anual y Transmisión de Declaraciones de Información de Estados Unidos. Para enviar las copias impresas de todos los formularios 1099, algunos contribuyentes deben presentar los formularios 1099 electrónicamente. 5. Cancele su número federal y cierre su cuenta de negocio en el IRS. El número de identificación del empleador, o EIN, asignado a su empresa es un número de identificación de contribuyente federal permanente para esta empresa. Para cancelar su número federal y cerrar su cuenta de negocios, el IRS debe enviarnos una carta que incluya el nombre legal completo de la empresa, el número federal, EIN, empresarial, la dirección comercial, el motivo por el que desea cerrar la cuenta. Por si acaso, usted haya guardado el aviso que le envió el IRS cuando se asignó su EIN, debe adjuntar una copia con su carta de cancelación de su número federal. Tome en cuenta que no se podrá cerrar su cuenta de negocio hasta que haya presentado todas las declaraciones necesarias y haya cancelado todos los impuestos adeudados. 6. Finalmente, guarde sus registros el tiempo que sea necesario para mantener los mismos, generalmente tres años. El negocio depende de que esté registrado y cada documento. Por ejemplo, en el registro de propiedad, por lo general debe mantener registros relacionados a la propiedad hasta que expire el periodo de limitaciones para el año en el que se deshaga de esa propiedad. El periodo de limitaciones es el periodo de tiempo en el que se puede modificar su declaración de impuestos para reclamar un crédito o reembolso. O el IRS pueda evaluar su declaración de impuestos y podría ser auditado. Por otro lado, están los registros de impuestos sobre la nómina. Guarde todos los registros de los impuestos sobre la nómina copias de las W3 y W2 emitidas. Asimismo, la forma 1099 de los subcontratistas. Para que tenga más claro este tema, le dejaré el enlace a esta sección en la descripción de este video para que pueda consultarlo por cuánto tiempo debe guardar sus registros. Muchas gracias por atender este video y haberse quedado hasta el final. No olvide suscribirse a este canal. Se ha visto valor en estas presentaciones. Muchas gracias. Excelente día.